Porque estamos todos muy cerca. Estamos en cuatro décimas los primeros seis, creo. ¿Seis carapit? Verde, verde. ¿Dale alcanza el uno? Izquierda. Izquierda está en. ¡Vamos! Dios, no tengo noción de espacio de la hora, ¿eh, amigo? Oh, la carnage está pasando por detrás de él. So much carnage. Yo, kickstart. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Damn, we had such a great start. Derecha Está bien, seguí ahí No cambies de línea Cuidado, por dentro No va a haber ahí No No llegué No, no llegué No, no llegué No, no llegué No, no llegué Ah, está buenísimo We even see that happen in sim racing though I mean look at all the people leaving Veloce right now I mean they're not doing it because they got treated well, are they? ¿Cómo se llama Philip? Uh, I mean, he's on Brabham Esports He's probably a rapid boy He won't be able to get me, but we'll be alright Wow Yeah, great driving, Philip Fucking idiot Yeah, look at that Karma Karma The fuck Ah 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 Buah, chavales, librada, buenas parasitrón Me ha ido largo, eh Libra de las gordas What the hell is happening Oh my god Are you serious Why are you touching all the time Just give space Oh, and he lets me He's fighting for his life He's fighting for his life against the other guy But then he lets me Catch the pace car What? Meng Why could you get the neutral? Car on, clear Fucking jackass, man Clear, left side Still there Unbelievable Keep to the right Still there Clear on the left Clear on the left Slow down You got a penalty I knew that was gonna happen too Bueno, pues Max Beneke Bueno, pues ya estaría Fantástico Pues muy bien Max Beneke Un saludo Muchas gracias, eh Muchas gracias Max Beneke Claro que sí Bueno Bueno, pues muy bien Took me about 8 races until I Until I finish the Daytona race Oh Oh, we stay green That is close Still there Hold your line You got a car on the outside Clear all around Eh, merde Evidemment Oh bah You got a car on the outside You clear high Alors peut-être Oh bah Là, je peux plus rien faire Nooo Putain Car low Clear inside 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 Clear Inside Clear Pour cette histoire, je termine Septième Oh, moi je vais terminer dernier Got a car on the inside Still there Clear low Clear low Clear low